Hola, muy buenos días. Gracias por estar aquí conmigo para estudiar de la Palabra de Dios. El Espíritu Santo nos dé sabiduría para poder comprender la lección de hoy jueves 19 de diciembre, la cual se titula, El Matrimonio Actual. Por lo que hemos visto en Esdras y Nehemiah sobre este tema de los matrimonios mixtos, es evidente que para Dios el matrimonio es algo serio, y que nosotros también deberíamos tomarlo así. Debemos evaluar con oración a un posible compañero matrimonial e incluir a Dios en las decisiones, y debemos decidir ser fieles a los principios de Dios que pueden ahorrarnos mucha tristeza y miseria. Observa cómo Pablo abordó este problema cuando un cristiano tenía un cónyuge incrédulo. Estudia con atención 1 Corintios 7, 10-17. ¿Cómo deberíamos abordar el tema de los matrimonios desiguales en la actualidad? Como en la Biblia no tenemos un mandamiento minucioso en cuanto a qué hacer con los matrimonios interreligiosos, sería muy imprudente y contrario a la atención del texto y sus principios, insistir en que separarse del cónyuge no creyente es la actitud correcta y recomendada, sobre la base de este relato de Esdras. La situación de Esdras y Nehemiah fue un acontecimiento único y según la voluntad de Dios, Esdras capítulo 10, versículo 11, Sabemos que en la colonia judía de Elefantina, en Egipto, contemporánea de Esdras y Nehemias, los líderes permitieron los matrimonios mixtos y poco después surgió una religión mixta, con Yaved y su soporte pagana, la diosa Anad. Además, la línea mesiánica estaba en peligro. Por lo tanto, este acontecimiento único no debe tomarse como una prescripción para disolver matrimonios y familias cada vez que un creyente esté casado con un incrédulo. Al contrario, el relato demuestra el elevado valor que Dios le asigna a la pareja matrimonial unida en un yugo igual o parejo. Satanás se alegra cuando terminamos casándonos con una pareja que no favorece la devoción a Dios, porque sabe que si ambos cónyuges tienen la misma convicción, serán más fuertes en su trabajo misionero para Dios que si solo uno es fiel. Si bien la Biblia claramente aconseja en contra de los matrimonios con yugo desigual, segunda de Corintios, capítulo 6, versículo 14, también encontramos pasajes donde se le extiende la gracia a quienes tomaron la decisión diferente. Dios capacita a quienes se han casado con incrédulos para ser fieles a Dios y a sus cónyuges. Dios no nos abandona, incluso cuando tomamos decisiones contrarias a su voluntad, y si le pedimos ayuda, Él nos la dará. Esto no significa que podamos hacer lo que queramos y luego esperar que Dios nos bendiga, sino que cuando venimos a Él con una necesidad y un corazón humilde, Él siempre escucha. Sin la gracia de Dios no habría esperanza para ninguno de nosotros, porque todos somos pecadores. Antes de desveírme, repasemos el versículo para memorizar. Y dije, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti, porque nuestras iniquidades se han multiplicado sobre nuestra cabeza, y nuestros delitos han crecido hasta el cielo. Esdras, capítulo 9, versículo 6. Mil bendiciones deseo para ti en este bello día. Soy Adalberto Ibica Rincón, llevando al mundo el mensaje de salvación. Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Visítanos en www.DevocionMatutina.com o escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos!